Memo Ochoa Después tuvimos muchas lesiones Y yo creo que a pesar de todas las situaciones que hemos vivido Miguel lo ha manejado de muy buena manera, de muy buena forma Y el equipo se ha mantenido siempre en su zona de liguilla Y bueno, nosotros hemos visto los partidos Y creo que siempre tratamos de ser autocríticos, de analizar Y las cosas que hemos hecho bien Y bueno, el último juego es una lástima porque ya lo analizamos Vimos los superiores que fuimos, una lástima que no pudimos concretarlo Y ellos en tres minutos nos dieron vuelta Pero el equipo está preparado para... ¿Quién lo participó? No, para nada, estoy muy feliz de haber regresado a México y más a América Yo creo que mi inicio fue un poco complicado también por lo mismo La jornada en la que llegué, venía de una lesión, venía de cero minutos Venía sin hacer pretemporada Y pues es normal, es normal Poco a poco he ido coquiendo ritmo Me he ido acoplando de nuevo a la liga Conociendo a mis compañeros, al equipo Y cargada, estoy muy feliz de estar en América Y con muchas ganas de pelear este campeonato Y ojalá que así sea, de darle un título a la gente americana